... Justo cuando existía un procedimiento tras la ocupación del Fundo Miraflores, se produjo el tiroteo que lo impactó por uno de los costados del chalico antibalas. En medio de un operativo médico fue trasladado desde Lautaro a Temuco, donde actualmente se mantiene bajo cuidado permanente. Una herida por arma de fuego en la zona axilar izquierda, esto penetró el pulmón derecho, está con riesgo vital, está grave. Por redes sociales se confirmaron las motivaciones de la ocupación de este predio, perteneciente a la cuñada del actual presidente de Evópolis, y quien hace solo unos días sufrió un ataque incendiario en su casa patronal. Hoy en día hemos hecho ingreso al predio del latifundista y de la familia García, conocido como el Fundo Miraflores, a practicar la autodefensa, a no bajar los brazos, a no salir de sus predios, y a las comunidades que aún están ahí indecisas, que tienen carencia y necesidades de tierra, a ingresar a los predios. La policía acompañada de patrullajes aéreos del ejército ha intentado dar con los autores del ataque, sin que ello haya arrojado resultados. Y gracias a que contaba con los elementos de protección proporcionados por la institución, no resultó comprometido sus órganos vitales. Desde el gobierno llaman al Congreso a aprobar los proyectos que buscan aumentar la penalidad de las decenas de predios particulares que se encuentran activas en la zona sur. Las medidas operativas van íntimamente ligadas a la legislación vigente. Hoy día la usurpación tiene una pena de falta cuando debiera ser delito. La fiscalía seguirá acumulando expedientes en lo inmediato en busca de conseguir certeza sobre la autoría de este nuevo incidente.